Las instituciones educativas pueden constituirse en un ambiente favorable para promover la alimentación saludable de los escolares. A continuación, vamos a brindar recomendaciones para ellas. Considera en tu alimentación el consumo de frutas y verduras diariamente, aquellas que estén disponibles en tu localidad. Procura no incluir en tu alimentación productos con octógonos, es decir, que tengan altos contenidos de azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas trans. Incluya diariamente en tu alimentación alimentos como las carnes rojas, sangrecita, vísceras, que no solo tienen un gran contenido de proteínas, sino también de hierro que ayuda a prevenir la alemia. En el caso de los pescados, al menos dos veces por semana. Otro grupo importante en la alimentación del escolar son los lácteos y derivados, es decir, leche, queso y yogurt, que son importantes para fortalecer huesos y dientes en los escolares. Que no te falten las manestras semanalmente. Cuando las consumas, no olvides acompañarlas con frutas y bebidas ricas en vitamina C. Ojo, evita consumir grandes cantidades de sal, especialmente retirar el salero de la mesa. Además, descartar productos como sopas instantáneas, embutidos y otros aditivos que puedan resultar perjudicial para la salud de los escolares. Es importante la hidratación consumiendo al menos seis a ocho vasos de agua al día. Recuerda, no compartas alimentos, utensilios o vasos con tus compañeros y mantén una distancia de dos metros con ellos. La alimentación de los escolares en esta época presencial es importante para mantener una buena salud y nutrición de los escolares. Siempre con el pueblo.